Para ir terminando esta samba de Dudo Terral, de Manuel Orellano y Raval Fortuna para Guillermo. En el tiempo, sonriendo mis sueños, te vengo a encontrar. Que nada yo sé, si recuerdo de la maldita, creé por verte en un mar. Que nada yo sé, si recuerdo de la maldita, creé por verte en un mar. Mi esencia es más que este canto, es toda delirio, sonrisa y dolor. Mi esencia es más que este canto, es toda delirio, sonrisa y dolor. Mi esencia es más que este canto, es toda delirio, sonrisa y dolor. Hoy he vuelto a renacer, como tú diré. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella mayor. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella mayor. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella mayor. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella mayor. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella mayor. stamina y dolor. uzu dizzy y viajo en tus pasos. Te envuelvo en silencio llevando el amor. Soy fiel de emisar mis penas. Renueves la tierra y detienes el sol Y el hijo de tanta justicia Vivimos de cierta promesa de Dios El hijo de tanta justicia Vivimos de cierta promesa de Dios Hoy en tu espada renacé Y en tus ojos tu debes Mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella razón Mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella razón